Bueno, antes que nada, el agradecimiento aquí para los dueños de casa que siempre dicen sí para una actividad benéfica o no benéfica. Muy agradecido para ustedes, Hugo Rodia. Sí, está. Muchas gracias. Antes que nada. Y bueno, esto como ustedes saben se originó, vamos a decir que gracias a la actividad que se realizó en la casa de Mingo, en los Mingos, que se reclugó una buena cantidad de dinero también para ayudar a los jóvenes que están limpiando el arroyo de San Lorenzo. Entonces de ahí surgió gente que vivió en San Lorenzo, amigos nuestros. Vieron la actividad que hace el esportivo San Lorenzo. Entonces también una amiga nuestra está pasando por problemas de salud allá, se tiene que operar y necesita una ayuda nuestra, el esportivo San Lorenzo. Y el esportivo San Lorenzo no es solamente una actividad deportiva, sino es un club, aparte de ser deportivo, social, humanitario, que siempre ha ayudado a las personas. Y bueno, una vez más estamos cumpliendo esa labor, donde Mingo me dijo que qué podíamos hacer, ya que él realizó en su casa, fue el domingo pasado la actividad, y me dijo, fue también su dirigente, y qué podemos hacer, Mingo? Y le dije que con mucho gusto vamos a organizar. Le llamé acá a los dueños de casa, a quienes siempre les estoy eternamente agradecido por abrirnos las puertas de su casa, porque el principio de lo logrado el año pasado fue aquí, y gracias a eso a Lorenzo doble campeón el año pasado, dicho sea de paso. Entonces, nosotros, Marisa y yo, donamos la caja de pollo para que se trate de lograr todo gratis, vamos a decir, el costo, Daniel... Más una bandeja ensalada. Más una bandeja ensalada también. Y los panes. Y los panes. Daniel también donó una caja de cerveza, y también acá, Mingo Ramos, otra caja de cerveza. Ya que es una actividad seguida, tuvimos el domingo pasado, no tuvimos demasiada concurrencia, pero con las pocas personas que contribuyeron, el corazón de ellos es muy grande, y estamos eternamente agradecidos a todas las personas, porque mediante eso, logramos recaudar hoy 300 dólares. ¡Wow! Un aplauso, muchachos. ¡300 dólares! Se vendió dos cajas de cerveza, de los cuales se obtuvo 160 dólares limpios, porque las dos cajas fueron donadas, y de la venta de pollos, 140 dólares. 140 dólares. Sí, que también la caja también fue donada. Así que todo nos salió gratis, gracias a los padres. Podemos... 300 dólares. 300 dólares para ayudar a esta compatriota, a esta San Lorenzana, que no necesariamente, por ser San Lorenzana, estamos haciendo eso. El día de mañana, cualquier persona, no importa de qué punto de nuestro país sea, estamos dispuestos a ayudar. porque hoy, con mucho gusto, nos levantamos a las 8 y media, 9 de la mañana, para venir en este frío que fue primaveral para nosotros, porque lo hicimos de corazón. Eternamente agradecido para todos ustedes por hacer de que esto que recaudamos hoy sea una realidad y sea una ayuda para una persona necesitada. Gracias. Arriba por Dios a San Lorenzo. Y San Lorenzo va a estar por siempre y va a vivir para siempre. Unas palabras. Presidente, venimos a un ratito también en nombre del club. Tenemos un presidente que es jovestense, es Daniel González, agradecido a los dueños de casas. Hugo Maldonado y Elodia Maldonado, Epifanio Romero, son de kilómetro 10. Para Magali Troche, de parte del club esportivo San Lorenzo de New York, ustedes todo el mundo le conocen a Miguel Saracho. Al darle yo, al tener contacto con Maristé Chenú, yo le llamé, al primero que le llamé fue a Miguel Saracho. Él no dudó. Teníamos una actividad y él no dudó. Vamos a hacer, me dijo. Vamos a hacer y se hizo esto, como él dijo, como es una actividad seguida ya. A lo mejor no hubo tanta gente, pero dijimos, vamos a ayudarles a la gente de San Lorenzo, especialmente a Magali Troche, quien estuvo en el hospital y su operación más o menos costó cerca de 2 millones de guaraníes y dijimos que íbamos al menos a la mitad del costo enviar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora con todo el corazón, con todo el cariño y dejamos también que al presidente del club, Daniel González, un novetense, pero San Lorenzano de corazón, que nos sacó doble campeón este año, que nos dirija también una palabra acá con el matrimonio Saracho que están acá. Hugo, por favor, si te parás también, ahí, como dueño de casa. Por favor. Gracias para mí, Mingo. Yo siempre dije en aquella oportunidad cuando tuvimos la primera reunión en la cara de la familia de Maldonado Romero que era una larga carrera para poder salir campeón en este campeonato. Los ganamos, los disfrutamos, pero cuando como dijiste también, Mingo, cuando Miguel me llamó, yo no dudé en ningún momento para venir a colaborar con cualquiera que sean las compatriotas, que sean no solamente de San Lorenzano, yo soy bastante de corazón, pero le digo, yo les quiero muchísimo a San Lorenzo, ahora prácticamente al lado de usted por intermedio de los amigos que tengo y Miguel Saracho sabe perfectamente las razones que yo tengo para poder compartir con el Espartido San Lorenzo sobra. En una oportunidad me dijo cuando cuando te vayas de San Lorenzo a Colonial Ovidio cuando pases por ahí en el tumbe oye, tío. La tierra de San Lorenzo, el olor de San Lorenzo. Tienes que tener visa para pasar por ahí. Yo lo voy a dar la visa, pero te digo, Mingo, estoy muy contento con usted por, por, no solamente por el Espartido San Lorenzo, sino por compartir muchísimas, muchísimas cosas con usted este año, el 2011 que pasamos, he disfrutado con varias amistades, con varios amigos, con varias familias, he conocido muchísima gente y por supuesto la felicidad más grande que me dio Espartido San Lorenzo es que salimos campeón en las dos categorías y creo que este año no se ha cumplido todavía, o sea, no solamente este año, no se ha cumplido todavía en 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 este campeonato de la liga no se ha cumplido todavía lo que nosotros estamos haciendo ahí por supuesto por supuesto vamos a tener la la nueva directiva de aquí a poquitos tiempos y yo como presidente expresidente y vamos a apoyar de vuelta el partido San Lorenzo tenemos que repetir de vuelta esto mismo y tenemos que salir campón de vuelta y les les le damos ya de un principio a todos los San Lorenzano que este 2012 tenemos que volver a salir campón y muchas gracias fuerza dale una palabrita para la gente también de kilómetro 10 San Lorenzo que no se espera el dueño de casa donde todas las actividades se hacen de la casa de Hugo Maldonado acá en Nueva York donde es difícil conseguir un espacio para poder hacer este tipo de actividades con música con asado es bastante difícil dale Hugo una si cuando Miguel me llamó y me dijo de esta actividad yo le dije que yo no tenía ningún problema como siempre yo tengo el privilegio aquí con mi esposa de tener un patio donde se puede hacer cualquier tipo de actividad y más todavía en este tipo que se hace en forma así de forma familiar y le dije yo no hay ningún problema Miguel si es para alguien y por suerte yo no le conozco a la señora pero tengo esa inmensa alegría de poder brindar un grano de arena en el sentido de poder colaborar con esta gente no es por nada verdad pero para mi es un inmenso placer ayudar a una gente que ni siquiera conozco es para mi una inmensa satisfacción y de todo corazón mi casa está siempre la puerta de mi casa está abierta para cualquier actividad para ayudar a la gente claro que si Hugo y que se recupere muy rápido Magali Troche todos los alonesanos de Nueva York vamos a rezar por su recuperación bueno antes que termine yo me gustaría entregar este dinero a mi porque le vino a él el pedido expresamente de San Lorenzo y que él se encargue de enviar esto para Magali Troche allá o Marité como sea sabemos que esto va a ser un granito de arena de parte del Deportivo San Lorenzo son 300 dólares son 300 dólares ok gracias muchachos otra vez fuerza a toda la gente de San Lorenzo allá en San Lorenzo y ojalá que acá en el Club Esportivo San Lorenzo sigamos con este tipo de actividades para ayudarle allá a la gente también porque yo creo que eso nos va a dar suerte para el campeonato que se mejore Magali que se mejore Magali que se mejore Magali fuerza completamos los 5 amigos para elegir ya fuera de cámara fuera de cámara muchachos como para la gente que se me ha